¿Qué pasa con el presidente de la Federación Regional de Sociedades Cooperativas? También a la Ciudad Cooperativa Veterano de la Revolución también se le fueron bastantes toneladas de camarón, camaronero del pozole. Esas tres organizaciones fueron severamente dañadas por el huracán Manuel. Aparte hubo unos series daños en las partes de los vertedores, hubo socavamientos, los bordos fueron muy dañados. La parte de las redes y puntales y toda esa cuestión que estaban en los vertedores fueron destruidas. Fueron quebrados, los caminos se quedaron inaccesibles. Aparte de eso, cuando ya pasó el huracán Manuel, vino la otra tormenta, esta Sonia, que es el del día 3 de este mes de noviembre. Y pues esa vino y nos remató. Esa vino con más intensidad, mucho más intensidad. La primera vez nos pasó unos 70 centímetros de excedentía del vertedor y esta nos pasó de dos metros. Y la fuga fue casi total. Pues que total, total. En el caso del patole, porque los demás ya se le había ido en el huracán anterior. A nosotros nos había quedado una producción. Pero esta vez fue totalmente dañina. Como prueba está que se destruyeron como 600 metros de carretera costera de tanta agua que pasó. Las barreras las movió, las tiró para abajo. A las vías del ferrocarril las destruyó. Fue un daño muy espantoso. Y lo peor del caso, hemos hecho, hemos recurrido ante el gobierno del estado. Y para comenzar, por el primer daño del huracán Manuel, nos dijeron que no habíamos entrado en el Fondo de Desastres Naturales. Y esta vez creíamos que habíamos entrado. Y ayer yo fui a Culiacán a llevar otro documento donde estábamos señalando otra vez de fotografías los daños que hemos sufrido. Y nos encontramos de que tampoco parece ser que tampoco va a entrar otra vez San Ignacio en los daños. Y en realidad los daños que nosotros sufrimos ahí en la cooperativa del patole, pues fueron totales. ¿Hace un cálculo en el suelo en cuanto a la agua? Sí, sí. Nosotros esta vez perdimos, si la primera perdimos como 150 toneladas, sí en 150, ahora perdimos como unas 150. Nosotros no habíamos sacado, nosotros habíamos sembrado 40 millones para sacar 400, 500 toneladas. O sea, no nos ha permitido cuando no es una cosa, es otra cosa. Los daños también de muerte temprano nos afectaron. Y esta situación, pues nos deja una total desventaja para todos los que habitamos porque es una comunidad que Lomas del Mar, donde se encuentra establecida la cooperativa del patole, vive exclusivamente de la pesca, no hay otra actividad. ¿De cuántas gentes estamos hablando en actividad? Nosotros somos casi 130 personas ahí, entre niños, jóvenes y adultos. 130 personas que habitamos ahí en Lomas del Mar del Piastro. Lo que sí yo pidiera, ojalá a través de estos medios, que voltearan hacia nosotros, que volteara el gobierno del Estado, que volteara el gobierno federal. ¿Por qué? Porque nosotros con nuestros propios recursos hicimos una inversión de los daños del huracán Manuel de más de medio millón de pesos para reparar los daños que nos hizo, pero vino y nos tumbó otra vez esta tormenta, pues, los caminos están inaccesibles. Ahorita estamos echándole, pues, lana de lo poquito que tenemos, porque contamos con una flotilla de dos camiones ahí, y con gente, pues, estamos arreglando los caminos, ¿no? Pero no están en condiciones todavía de poder decir que están en buen tránsito.